A Jorge Gavaraín, que es titular de una empresa más importante en materia de turismo que tenemos aquí en Tucumán. Y seguramente vamos a tocar el tema de la problemática, el desarrollo, los objetivos. ¿Cómo está el turismo? Jorge, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Juan José? Buen día. Bueno, Jorge, ¿cómo está el turismo en Tucumán? Para que la gente lo entienda. ¿Cómo está el turismo? El turismo en Tucumán, si hablamos en sí de Tucumán, hay un crecimiento en la provincia de visitantes. Creo que es importante, en función de que hace varios años que Tucumán estaba un poquito estancado con la visita del turismo. Hoy está llegando gente, por ahí tal vez no el número que se pretende o no lo que sería lo ideal, pero está ingresando gente a la provincia, es una provincia que la gente está preguntando para visitarla, ya se lo ve en la casa de Tucumán, en Buenos Aires, gente consultando sobre nuestra provincia. Jorge, ¿el turismo en Tucumán es más receptivo o es más emisor? Por ahora es mucho más emisor. Cuando decimos emisor, la gente que viaja. Exactamente. La nuestra que se va. Así es. El tucumano es... Viajero. Sumamente viajero, sumamente viajero. La gente como sea, como pueda o como... En el medio que sea. Como puede, viaja. De alguna forma viaja. Por ahí uno tiene la idea, ¿no? Que no, que la gente es un año difícil, un año duro, que de hecho lo es. Pero la gente arrastra a la abuelita con la tarjeta de crédito, al primo, al tío, algo en efectivo, como sea, pero la gente termina viajando. Y obviamente el argentino con el tucumano, con... Sufrimos del calor en forma importante acá, la costa argentina es la vedette para el tucumano. Jorge, el tucumano es un hombre del mundo, le gusta salir, le gusta conocer. Mucho. ¿Cómo estamos con la diferencia cambiaria ahora al tema de los precios? No se puede ir, me parece, mucho afuera, hay que dar vuelta por acá. ¿Cómo está el panorama? Mirá, el panorama es, te diría, muy, muy complicado para aquel que quiera salir. Por varios motivos, ¿no? Bueno, el principal es que la ida de muchas líneas aéreas del país importante hicieron de que tengamos muy pocos vuelos afuera. Esto es oferta y demanda, Juan José, como todo. Como todo. Al haber tan pocos vuelos, los vuelos están a un valor muy elevado, a eso le tenés que sumar el valor dólar nuestro que hoy es, tomes el dólar que tomes, porque voto manéficial, más el 30, más el 35%, termina siendo caro. Parecido, sí, sí. Sumale esta nueva restricción del gobierno de no poder pagar las cuotas, de pagar tu viaje en cuota. De no financiar. Una cosa, realmente, te voy a hacer un paréntesis ahí, una cosa vergonzosa, que Aerolínea tenía todo planeado, los flyers y todo, para largar un día lunes la promoción del Blackfire, que iba a tener la posibilidad vos de comprar en 12 cuotas tu viaje al exterior, que ya es caro, o sea, no es ninguna cosa descabellada, todos íbamos a necesitar las 12 cuotas, muy poca gente tiene acceso a una cuota. Obviamente que siempre digo lo mismo, Juan José, el que tiene mucho va y paga, y no le importa si el dólar es 200, 300, qué dólar le toman, pero ese en nuestro país, en nuestra provincia, es un sector muy pequeño. Mínimo. Y gracias a diferentes políticas, posibilidades y ganas de salir la gente, el sector medio en Tucumán es un sector viajero afuera, viaja mucho. La gente le interesa viajar, salir, sobre todo, yo no sé, hay muchísima gente que tiene acceso a todo lo que es el Caribe, a todo lo que es las playas de Brasil, yo digo esto siempre porque me acuerdo cuando yo era joven, el que conocía el Caribe era, conoce el Caribe. Claro. Hoy hay muchísima gente que tuvo la oportunidad de ir al Caribe, bueno, de esa muchísima gente hay muy poca gente hoy que creo que puede acceder a eso. Volviendo al tema Tucumán, ¿qué se necesita en Tucumán? Porque uno ve que hay esfuerzos del ente de turismo, del empresariado, pero ¿qué necesita Tucumán para que sea, digamos, un turismo receptivo que pueda vencer a la estacionalidad, que no solamente tengamos un turismo en las vacaciones de julio, cuando en otro lugar hace frío y aquí está un poquito más templado, que lo podamos tener casi todo el año en el turismo, ¿qué se necesita? Mirá, lo primero que se ve un poquito, y esto te voy a hablar un poquito desde afuera y te voy a hablar desde un poco la experiencia hotelera que tengo yo en la ciudad de Salta. Fundamentalmente una política de Estado. La política de Estado de los últimos años de Tucumán ha ido cambiando muy de a poco. Mutando. Mutando, y te podría decir que en este último periodo se hicieron cosas que hace muchos años que no se hacían, o sea, que me parece que la actual comisión que maneja el turismo en Tucumán creo que ha tenido aciertos importantes. Vos ves el Cadillal, un lugar que estaba con cuántos años... Casi abandonado. Abandonado, realmente era muy triste ir al Cadillal. Hoy vas y tenés restaurantes, tenés opciones gastronómicas, Aerosilla. Aerosilla, tenés un barco, podés ser un kayak. Creo que... Hemos mejorado en ese sentido. Hemos mejorado, se está haciendo lo de San Javier, con un anfiteatro muy importante, muy lindo, va a quedar muy lindo eso con una vista de la ciudad. La hostería de Tafi Viejo. La hostería de Tafi Viejo, creo que en este último periodo se hicieron cosas. Lo que yo pienso es que hay que mantenerlo en el tiempo, hay que seguir invirtiendo. Esto es algo muy largo, Tucumán no va a pasar a ser un salta de un día para otro. Lamentablemente, ¿no? Sería buenísimo que así fuese. Pero no va a ser, hay un trabajo que hay que hacer largo, con el tiempo. Creo que esto va a llevar por lo menos, si seguimos en este camino, por lo menos unos 10, 15 años, como para que vos digas, Tucumán ya no es estacional. Jorge, seguramente la patrona o el patrón quiere saber cuánto cuesta ir a Mar del Plata hoy. ¿Qué planes hay? ¿Está accesible? ¿No está accesible? ¿Cómo se puede pagar? Mirá, yo creo que está muy accesible si vos tenés en cuenta la inflación de estos últimos años. Nunca el valor de un viaje acompañó a la inflación, siempre fue un poquito menos. Claro. Entonces, se entiende que el bolsillo de la gente tampoco creció como creció la inflación, entonces uno trata de acompañar... Esa realidad. Esa realidad para que la gente pueda viajar. Creo que un viaje a Mar del Plata, desde 25, 26 mil pesos, creo que hoy es muy accesible para todo el mundo. ¿Cuánto? 25, 26 mil pesos. Pero si el pasaje cuesta ida y vuelta eso. El pasaje ida y vuelta... En la línea. Me quería asesorar antes de venir acá, porque me parecía raro, había escuchado, pero me parecía raro. En la línea vale 29 mil 200 pesos. O sea, hoy contratando, y acá voy a hacer un paréntesis, no tan solo con mi agencia, sino hay, siempre digo, hay varias agencias, y acá voy a hacer otro paréntesis, varias agencias serias en Tucumán a las cuales se le puede contratar el servicio, pero también hay muchos piratas. También. Muchos, cuidado, mucho cuidado, la gente que se asesore, que pregunte. Hemos tenido, y somos la mancha negra de Mar del Plata, de los hoteleros, porque todos los años hay empresas que dejan gente en la calle. Todos los años, Juan José. Claro. O sea, no es que salteamos un año, pasa, y otro año no. Siempre queda gente en la calle, gente que no tiene los servicios que contrató. Entonces, por favor, que se asesore, que averigüen. Jorge, a ver, a ver, a ver. Un pasaje de línea, voy a la ventanilla de la terminal, ida y vuelta a Mar del Plata, 29 mil pesos. Exacto. Y el paquete que están vendiendo, me decís 26 mil. 26 mil pesos, y el más completo... ¿Qué comprende? ¿Qué comprende? Porque, la verdad que me quedo sorprendido. Mirá, la gente viaja en un micro igual o mejor, porque siempre en micro en línea te puede tocar un coche más viejo, más nuevo. Claro. Nosotros, todo lo que tenemos es 2019 en adelante. Viaja a la puerta del hotel, o sea, que tampoco se está ahorrando taxis. Sale de la terminal. Sale de la terminal generalmente. Y se baja a la puerta del hotel. O sea, ya no tiene un taxi desde la terminal de Mar del Plata hacia el hotel. Cuando la retiramos, la retiramos a la puerta. Tiene el hotel y tiene la media pensión. ¿Qué es la media pensión? ¿La cena? O el almuerzo. Nosotros siempre damos a elegir o almorzar o cenar. Claro. Y la gente después lo decide allá, de acuerdo al día, o lo que le parezca, o la actividad que tenga. ¿Los hoteles son buenos? Los hoteles son buenos. Obviamente son categoría dos estrellas turistas. No son hoteles lujosos, pero son hoteles donde la gente va a ir, va a tener un buen somier. Una buena tele para una noche ver algo, baño privado. O sea, va a comer bien. Aire acondicionado. Aire acondicionado. En otros casos, ventilador de techo. En Mar del Plata no siempre es necesario el aire acondicionado, sobre todo de noche. Sobre todo de noche. Con la temperatura que tiene. O sea, son paquetes que realmente creo que son muy accesibles. Además, pagando un mínimo anticipo, el resto lo pueden financiar con ahora 12, ahora 18, ahora 6. Creo que es muy accesible. A eso sumarle para la gente que quiera viajar en febrero y marzo, que todavía están a tiempo de hacer el previaje. El Estado le devuelve el 50% del gasto que hace. Invertió. Del gasto. O sea, es muy bueno sobre todo para una familia. Calcular que una familia que gaste 100 mil pesos va a tener mediante una tarjeta 50 mil. O sea, puede pensar que paga el viaje una sola vez y esos 50 mil lo lleva para gastar en Mar del Plata. O al destino que viaje, ¿no? Puede ser Carlos Paz, San Bernardo, Las Grutas. Enero ya no está mal previaje. Va para febrero y marzo. Daniel, usted puede viajar cuando quiera, ¿no? ¿Yo? ¿A usted le gusta viajar? Me encanta. Me encanta, pero no tenemos para estrenos. Bueno, vamos a invitarlo a Daniel para que no llore en cámara, por lo menos. No tenemos para quedarnos, Jorge, ¿no? ¿Sabe cuál es el viaje de Daniel? ¿Cuál es el viaje de Daniel? Argentina, Italia, en Londres. La final de la Copa Intercontinental de Selecciones. Bien. Es un viaje envidiable por toda la gente que está viendo este programa. Eso está trabajando. Se hace el distraído. No, no. Por eso no tenemos para quedarnos ahora. Y vale la pena el sacrificio para ese viaje. Jorge, la verdad, me quedé sorprendido de los precios porque realmente mucha gente sí va a viajar. Lo que me habían contado de varias agencias que estaban trabajando bien. Bueno, evidentemente, si esta es la oferta, yo creo que mucha gente va a poder viajar. Calculá que un viaje de línea te cuesta 29 mil pesos y no tenés nada. Solamente pagás el boleto y estás hablando de 26 mil y me contaste todo lo que hay, la verdad. Además, vos en un número rápido tenés que calcular que no van a conseguir de ninguna manera un hotel por menos de, con desayuno, 3 mil pesos por día. Por día. O que consigan y no sé si se consigue. No. O sea que el viaje que yo te estoy... Por persona estamos hablando. Claro. Por persona. Llevar un grupo familiar. Más la comida. O sea, si vos sumás todo esto, hoy un viaje que vos decidas hacerlo, vas y comprar tu pasaje en la terminal, llegás y tenés tu hotel y vas a comer donde vos quieras. Tenés que calcular que no menos de 60 mil pesos. Por ahí la gente te dice, ¿cómo se logra eso? ¿O es para desconfiar que si a mí me sale 60 por acá, esto va a ser un 26? Claro, lo que pasa es que el viejo dicho, cuando la limón es grande... Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Se entiende. Pero bueno, la gente viaja hace muchos años y sabe que la diferencia que tenemos con las empresas es que compramos paquete, compramos tira. Anticipadamente. Exactamente, vos calculás que Mar de Plata, por darte un destino, o San Bernardo, yo vengo haciendo pagos desde el mes de julio. Claro. Entonces, compramos 7 mil noches cama, no es lo mismo que vos viajes con una compañera y pagues 14 noches entre vos y ella. La verdad, sorprendido, Jorge. ¿Cómo va la venta? Muy bien. ¿Van a viajar los tucumáticos? Sí, muy bien. Creo que van a viajar y va a viajar mucho el tucumano. Bueno, Jorge, ya llega la temporada. ¿Cuándo arranca, digamos, fuerte? ¿Qué fecha ahora? Mirá, nosotros estamos ya saliendo a partir del domingo a lo que es Cataratas y a partir del día 10 de diciembre ya comenzamos a salir interrumpidamente hasta Semana Santa a la costa argentina. Qué lindo. Carlos Paz, también tenemos otra oferta en la Sierra de Córdoba, tenemos el Norte Argentino, que es un programa, yo siempre digo, el que no viaja un poquito porque no le puso voluntad, porque hay un programa, Juan José, de 16 mil pesos que vas a conocer todo el norte argentino. ¿Hasta Iruya? No. ¿Por ahora no? ¿Por qué no Iruya? Porque nosotros hacemos todo en masivo, hacemos con coches grandes Iruya y es imposible llegar. Pero sí va a llegar a Tomahua, Tilcara, Pumamarca. O sea, hay un programa para hacer el tren de las nubes que realmente fue siempre lo que uno pensaba en hacer, hacer y era inaccesible porque tenía precio en dólares, era para el turista extranjero que llegaba a Salta, era así realmente. Bueno, hoy es muy accesible y realmente un espectáculo único en el mundo. Claro. Así que hay programas para todos los gustos. Bueno, Jorge, gracias por la visita. Un consejo que le quiero dar a la gente a propósito del viaje en esta temporada, más allá de los cuidados sanitarios. Vamos por ahí. Fundamentalmente el tema de cuidarse, sobre todo cuando viajan familia y demás, siempre tener en cuenta el barbijo, el tener su alcohol en forma personal. Y voy a insistir con el tema de la piratería. Por favor, ojo, hay cosas que son ilógicas. Evite pasar un mal momento. Evite pasar un mal momento. Si usted ve que una empresa tiene un 10, un 15% diferente con otra, es lógico. Puede ser el hotel, puede ser... Ahora, cuando uno ve que un paquete ya la diferencia es del 30% y demás, y detrás de esto tiene que haber algo oscuro. Bueno, cuidarse, ¿eh? Tal cual. Jorge, muchas gracias por la visita. Pintanos un panorama del turismo que se viene. El tucumano le gusta salir y que lo haga con cuidado. Así que gracias por la visita. Gracias a vos, Juan José. Bueno, seguimos, Daniel. Muy bien. Perfecto.